Yo creo que hay un debate político en el país, la oposición no cree en ninguna de las medidas ni en ninguna de las proposiciones que está haciendo el gobierno, pero tampoco tiene ninguna propuesta, ni ninguna medida, ni aporta ni siquiera alguna idea, aunque sea pequeñita, yo diría aunque sea una chiquitica así, que aportara algo. Es decir, yo quisiera oír a los líderes de la oposición diciendo, bueno, hay que hacer tal cosa, o incluso haciendo algo que es necesario hacer, abriendo un espacio para el acuerdo. Es posible abrir un espacio para el acuerdo, eso depende de la oposición, pero Vladimir, si tú analizas los últimos ocho días de la oposición, tienen cinco propuestas, ninguna son propuestas para resolver los problemas del país. Las cinco propuestas tienen que ver con que renuncie el presidente mañana, como lo hizo la señora Machado, la propuesta de recortar el periodo del presidente Maduro, la propuesta de adelantar las elecciones, y la salida dos, que no la han dicho de manera abierta, pero la hacen a través de distintos medios. Entonces, si ese es el itinerario que propone la oposición, sencillamente no le está diciendo nada, y si ese es el itinerario, los vamos a derrotar otra vez, como lo derrotamos el año pasado. Es decir, tienen, pero la D de la derrota la tienen ya marcaíta en la frente. Roy, por cierto, la oposición está convocando para el fin de semana algunas movilizaciones, incluso se habló de que para mañana se está convocando también un cacerolazo, cuando el presidente esté hablando ante la Asamblea Nacional. ¿Qué opinas al respecto? Mira, esta semana hay tres acontecimientos muy importantes, pero el primero de ellos es la locución del presidente de la República, que no solamente ha demostrado que tiene seriedad y serenidad para afrontar los problemas, porque es muy sencillo colocarse en una esquina a lanzar piedra, lo difícil es afrontar los problemas, y creo que siguiendo las enseñanzas de Hugo Chávez, el presidente Maduro está viendo la realidad de frente y está actuando sobre esa realidad. La gira que acaba de hacer es atacando dos problemas fundamentales para Venezuela, eso no es para el gobierno, eso es para Venezuela, para todo el país. Necesitamos financiamiento externo, eso es obvio. Y la otra cosa que necesitamos, equilibrio en el mercado petrolero. Nadie gana con la situación que hoy tiene el mercado. Creo que a 39 está hoy, si no me falla la memoria, está a 39 hoy. Es decir, ¿a quién puede beneficiar? A los distintos factores que forman parte del proceso del mercado petrolero. Es decir, a las compañías internacionales, a los estados, a los países consumidores. No, nadie gana con eso. Tenemos que buscar un equilibrio. ¿Qué ha hecho el presidente Maduro? ¿Qué ha hecho el presidente Maduro? Colocarse como un líder mundial a atacar un problema que es fundamental, no solo para Venezuela, es fundamental para el mundo en este momento. Ahora, Roy, antes de que callaran los precios del petróleo, ya teníamos un serio problema económico. O sea, no puede depender todo solamente de los precios del petróleo. Dependen en buena medida las cosas en Venezuela, pero no puede ser que todo dependa de eso. Por ejemplo, aquí se habló de pasar un modelo rentista, un modelo productivo, y tenemos muchos años escuchando eso. Sí, tenemos muchos años. Yo incluso en algún artículo... Y ahora quizás estamos más dependientes del petróleo que antes. No. Si lo veo por los ingresos... Si lo veo por los ingresos es cierto, ¿no? Es decir, yo sobre eso tengo dos reflexiones. Tengo que decirlas casi matemáticamente, porque en televisión hay que hablar de esa manera. Yo siempre me he preguntado, y lo he escrito en alguno de mis artículos, es decir, ¿por qué después de 70 años o más, es decir, no se ha aplicado aquello que dijo Arturo Lampietri, en 1936 o 1937, sembrar el petróleo? La gran pregunta es, ¿por qué no se ha sembrado? Porque alguna razón, desde el punto de vista fundamental de nuestra economía, no se ha hecho eso. No por un problema de voluntad. En segundo lugar, yo creo que no es malo ser país petrolero. Es decir, yo no estoy de acuerdo con eso de que la maldición del petróleo de las que algunas personas hablan. Yo creo que la ventaja más importante que tiene nuestra economía es precisamente ser un país petrolero. Y si nosotros tenemos derecho de cobrar renta, vamos a cobrar renta. Ahora, ¿cómo nosotros resolvemos un problema estratégico de la economía? Que es que la renta petrolera se agotó como motor de la economía no petrolera. Y que la renta petrolera ya no es suficiente para el gasto social del Estado, que es bastante alto, en el caso nuestro es muy alto. A propósito, es alto porque nos ocupamos de las misiones sociales y la política social de la gente. Ahora, ¿cómo resolver eso? Tiene que ver con una gran discusión de economía política. Sobre eso yo tengo algunas opiniones. Pero las opiniones fundamentales es cómo equilibramos nosotros en este momento lo que es la economía petrolera y la economía no petrolera. Para eso hay que resolver un asunto que es clave en la economía política venezolana. ¿Qué rol va a tener y qué delimitación va a tener la empresa privada y cuál va a ser de lo que se ocupe el Estado? Es decir, eso es un asunto de economía política muy importante. Eso ya no debería estar resuelto. No está resuelto en la Constitución. No está resuelto, no está resuelto. Y es un problema grave a resolver, es un problema serio a resolver. Es decir, y además de eso, tienes que resolver otro asunto que es muy importante, que es el valor de nuestra moneda en relación al dólar. Es decir, en 1936, cuando todo el mundo devaluó, Venezuela revaluó. Y hasta los momentos la relación del bolívar con el dólar siempre es sobre la base de una subvención que recibe nuestra moneda de la renta petrolera. ¿Cómo resolver eso? Hay que modificar, evidentemente, la economía nacional. Hay que modificar todo el parámetro de la economía nacional. Tenemos que hacer una pausa, Roy. El retorno, bueno, vamos a seguir.